¡Suscríbete al canal! Me han preguntado por Facebook, me han preguntado a un amigo que cómo se hacía para hacer las animaciones de los niveles tipo Nine Circles, como por ejemplo el nivel famoso Nine Circles, el Hell Demon este, que es súper complicado, estos tipos de animaciones que son muy quacks y hacen que un nivel sea todavía más difícil de lo que ya, digamos, esto sin epilepsia sería un poco más fácil, pero llega el punto en el que es tanta epilepsia que uno ni siquiera sabe por dónde tiene que ir. Pues bien, vamos a, vamos a, hoy yo les voy a enseñar a cómo hacer ese tipo de animaciones, oiganme a mí que ya no sé hablar. Ok, vamos a poner el background en negro y el ground también, la línea yo le recomiendo poner en negra también, el object también, la vamos a poner en negro, casi todo se pone en negro excepto la de 3D line, entonces vamos a poner esto aquí, todo abajo. Entonces muy bien, solo la de 3D line va a quedar esto, vamos a ponerle la canción de Nine Circles, ok, toda la cosa. Entonces vamos a ver un momento aquí para, a ver, para ver cuántos segundos faltan falta para el drop, así que ya vuelvo. Bien, son 150 segundos de offset, ok, vamos a ver, aquí ya podemos ver, vamos a iniciarlo de una vez con la flechita, pero lo vamos a poner un poquito más lento, dejémoslo así como está, para más o menos enseñarles. Entonces vamos a hacer la forma que nosotros queramos con la flechita, con el wave, entonces, un momento digamos así, entonces, tú vas a ver, ok, vamos a aprender primero a cómo hacer las rampas, vamos a ver, hay rampas verdaderas y rampas falsas, como ven, esas son verdaderas porque si tú vas con el wave, mueres, verdad, o chocas sus estrellas, o como tú quieras decirlo, pero bueno. Ok, ok, vamos a hacerlo de una forma de nuevo, solo hacerlo así, por ejemplo, o solo vamos a hacer una rampa mejor. Entonces, si quieres hacer una con el wave grande, vamos a hacer esto, vamos a poner muchas de estas, de este tipo, así, vamos a ponerlas así, más o menos. Y siempre voy a hacerlo con el táctil porque es más fácil. Ok, entonces vamos a darle vuelta a estas y ponerlas así. Ok, vamos a ver, una vez que estén así, vamos a cobrar todas las primeras y las vamos a poner en color 1. Ahora, hay unas que son iguales a estas, pero negras, que son estas que están aquí. Yo uso las verdaderas porque se ven más quacks. Entonces, vamos a ver, vamos a ponerlas aquí abajo, o sea, aquí a darle copy paste a todas, así más fácil. Entonces, vamos a poner así, hasta hacer el mismo efecto de todas. Luego vamos a agarrar las blancas otra vez, que son estas. Y hasta ahora vamos a ponerlas en color 2. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Que es así, bastante fácil, la verdad, es hacer estas rampitas, aunque ya cuando uno va a hacer un nivel largo ya es bastante más difícil, pero bueno. Y vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a poner una negra, otra de color 3, una negra y otra de color 4. Ok, en este caso nos ha sobrado el color 4. Si queremos hacer la más grande, obviamente pondremos una negra y un color 4. Pero bueno, ahora, vamos a ver, hagámosla así. Vamos a ver, aquí podemos ver la línea de esta línea de aquí, que es de donde, hasta el límite que puede llegar la flechita, por lo que bien. Vamos a poner el swipe en la pestaña edit y vamos a seleccionarla toda, más o menos para hacer un ejemplo. Vamos a pegarla aquí arriba, para hacer así como un espacio bien cuaca. Entonces, como ven, en el nivel real se vería así. Como pusimos todo en negro, entonces no se va a ver nada, obviamente. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ver, yo siempre pongo los colores arriba para que luego no sea muy complicado después, si lo ocupamos quitarlo, hacer eso. Entonces, bien, vamos a ver. Vamos a lograr el color 1 y lo vamos a poner del color que nosotros queramos. En este caso, yo lo voy a poner rojo. Y con el feitem en 0. Bueno, la verdad, hay otra forma de hacerlo, pero es mucho más complicado. Yo prefiero usar esta que yo mismo inventé. Entonces, el color 1 está bien en rojo, en el feitem en 0.0. Ok, vamos a moverlo y vamos a ponerlo negro con el feitem en 0. Siempre el feitem tiene que estar en 0. Vamos a ir al color 2 y lo vamos a poner, digamos, ese es el algoritmo que yo uso. Por decirlo así, algoritmo, yo no sé. Cuando se enciende el color 1, está bien, nada pasa. Cuando se apaga el color 1, se enciende el color 2 en el color que nosotros queramos. En este caso, naranja. Naranja, un poquito más oscuro. Vamos a ponerlo, no sé, por aquí. No, no, no. Dejemoslo así. Con el feitem en 0 siempre. Eso no se les puede olvidar. Vamos a poner el feitem en 0 en el color 2. Ok, cuando el color 2 se apaga, el 3 se enciende. Ok. Lo vamos a poner, en este caso, amarillo. Y vamos a poner el feitem en 0, como siempre. Y cuando el color 3 se apaga, vamos a poner el color 4, que en este caso no lo estamos ocupando. Pero si fuera un nivel ya largo o bien hecho, sí sería útil usarlo. En este caso lo vamos a poner, yo no sé, verde. Entonces, 0.0 y luego se apaga. No va a haber que hacer esto muchas veces, ya que simplemente agarramos el swipe, lo seleccionamos todo y lo vamos moviendo aquí. Queda como unas piezas de rompecabezas, como pueden ver aquí, se unen. Entonces aquí vamos haciendo todo eso. Ya después yo lo que hago es agarrarlas todas de una vez y ir copiando y pegando. Pueden usar estos también, que es para moverlos más lejos, pero yo prefiero hacerlo manual. Entonces, una vez que ya lo tengamos así, podemos poner, esto es lo que yo hago, digamos. En cada color 4 vamos a poner un background. Vamos a ponerlo en este caso, rosado claro, feitem en 0. Teat ground, eso siempre lo uso para no tener que usar el grande otra vez. Entonces vamos a moverlo y lo vamos a hacer en negro, otra vez. Entonces vamos a borrarlos y en cada par de color 4 que haya, los vamos a poner. Aquí me he equivocado un toque. Entonces vamos a ver, esto se puede arreglar muy simple, lo borramos y lo ponemos de nuevo. Por lo cual esto iría rápido, será muy epiléptico. Vamos a probarlo. Entonces tú vienes aquí y tiene un efecto bastante cuagre esto aquí. Mira que me ha dado un lagazo, pero de los extremos. Entonces queda bastante cuagre así. Y ya obviamente si va rápido va a ser un efecto todavía más cuagre. Si alguien no sabe por qué es que digo cuagre, tienen que ver mis otros videos porque esto es una moda en el canal. Entonces ya esto iría rápido, será un nivel bastante complicado. Yo a veces, yo casi siempre mi Snake Circle lo hago sin cambiarles el background. Entonces vamos a quitarle el background. Si ustedes quieren lo pueden hacer en el par de color 1, de color 2, 3 o 4, aquí como ustedes prefieran. Entonces digamos, tenemos algo así. Si queremos hacer esas típicas ruedas que hacen un efecto muy cuagre. Bueno es que yo estoy acostumbrado a decir cuagre. Vamos a poner de estas ruedas, vamos a poner una así, que sería de color 1 o si lo quieren que sea el revés, de color 4, esta de color 2 y esta de color 3. Si lo quieren hacer el revés va a ser la grande de color 3, la otra de color 2 como siempre y la pequeñita de color 1. Entonces bien, aquí tenemos estas rueditas que vamos a poner, vamos a poner 2 aquí para que mantenga la flechita. Entonces vamos a hacer una figura aquí. Y así digamos. Para no complicarse mucho la vida, para no tener que hacer otra, ya eso si es un nivel bastante elaborado si lo quieres hacer así. Yo lo que hago a veces es copiar la rampa que hice y la vamos a poner aquí. Entonces ya la vamos a poner aquí mejor para que quede más amplio el espacio. Pero ya si quieres puedes hacer esto, mira. Vamos a borrar esto y lo vamos a quitar, vamos a quitar esto de aquí. Y vamos a hacer esto. Aquí podemos empezar a hacer otra. Se me ha olvidado ponerla de color 1. Ya todo esto tú lo pones de color 1 o del color que quieras, la verdad. Siempre se puede hacer una animación bastante pro con eso. Vamos a darle vuelta a esto y lo vamos a hacer así. Por ejemplo, si lo quisieras hacer así, si quisieras conectar las rampas. Entonces vamos a hacerlo así. Y ahí como ven se conectan las rampas. Ya después les pones el negro y el color 2 y todo eso. Pero por ahora lo vamos a dejar así. Entonces vamos a copiar una de estas. Y vamos a ponerla, mira, mira que ya me he pasado el espacio. Vamos a ponerla aquí. Entonces perfectamente ahí ya tienen un nivel. Nine circles. Bueno, a menos las animaciones y a todo lo demás de esto lo pueden hacer a su gusto. Pero bien, vamos a seguir con esto. Obviamente siempre tienen que seguir poniendo la epilepsia. Por lo cual es un nivel que tiene bastantes objetos. Y esto si la mayoría del tiempo casi siempre los van a terminar poniendo en la sección Magic. Que no se les olvide que tiene que ser desde el primer color 1 que los tienen que seleccionar. Entonces así vamos a ponerlos a como ustedes quieran. Si quieren hacer un efecto invertido pongan primero el color 4. Por ejemplo así. Van a poner primero el color 4. Y se va a ver de adentro hacia afuera en vez de afuera hacia adentro. La animación. Entonces como pueden ver aquí van a quedar un nivel bastante guay. De hecho se parece el Nine Circles original, mira. Ok, otros efectos ahí extras que puedes añadir. Bueno, yo la mayoría de veces me gusta ponerle de estos cositos que siguen la música. Entonces digamos, si le quieres poner un poco de estrellitas aquí. Y se las puedes poner aquí, digamos. En estas caídas. Y ponerlas de los colores que quieran. Ahí que hagan una animación bien pro. Pero la mayoría de veces me gusta hacer estas. Que son esta flechita ponerla así, así y así. Entonces vamos a quitar el swipe. Vamos a agarrar una. Y la vamos a poner donde queramos. Digamos aquí. Esta la vamos a poner pegada pero que quede un espacio pequeño. Y la otra que quede un espacio igual de pequeño. Pero así, que queden las tres del mismo espacio. Ahora vamos a hacer. Esta es color 1. Esta es 2. Y esta es 3. Si quieres añadir otra, puedes añadirla. Ya la vamos a poner aquí. Y esta obviamente va a ser color 4. Entonces quedaría un efecto más o menos así. Ven como se van moviendo las animaciones. Entonces digamos, ya esta si la quieres la puedes hacer más larga. O sea, copiarla y la vamos a poner aquí con el mismo, con la misma cantidad de espacio que habíamos puesto antes. Para que se vea mejor. Entonces quedaría así. Ahora con la 2.0 cuando salga ya podemos hacer bastantes efectos más. Ya que hay colores infinitos. Entonces ya imagínense, es que es una epilepsia total eso. Entonces obviamente no vas a empezar del drop y vas a hacer esto de una vez. Sino que ahí te puedes esperar un toque. Hacer todo el resto de la canción y como quieras. Y como que, como este nivel que yo hice aquí. Que se llama The Spirits. Bueno, la verdad no se llama así. Se llama The Figured. Que aquí está. Ya tiene bastantes visitas. Digo yo, visitas. Descargas. Y bueno, ya aquí puedes hacer un nivel a como tú quieras. Digamos, este es un A-Circle así medio facilito. Tal vez un Easy Demon. La verdad no sé. Yo creo que esto es más un Insane o un Harder. Pero digamos, vamos a ver. Aquí tú puedes hacer lo que quieras. Siempre firma tu nombre. Pero así la gente sabe que lo hiciste tú. Y pues bien, queda un efecto bastante pro aquí. Estas ahorita les enseño a hacerlas. Y vamos a hacer las otras. Que serían las rampas falsas. Así que, vamos allá. Ok, ya estoy de nuevo en el editor. Ahora vamos a aprender a hacer esa epilepsia que vimos en el fondo de The Figured. Vamos a ver. Estas que tienen una linecita son rampas verdaderas. Las falsas son estas que no tienen nada. Vamos. Vamos a grabar una de estas. Que son parecidas a estas. Pero mira que no tienen líneas. Por eso es que recomiendo poner las líneas en negro. Si al fondo también es negro. Para que no se noten las rampas falsas. Entonces, podemos hacer algo así. Una rampa falsa así. Ahorita le pongo los colores. Vamos a hacer una rampa falsa así. Larga, larga. Hasta arriba. Entonces la gente piensa. ¿Cómo voy a poder pasar por ahí? Entonces, ese es el truco. Que sean rampas obviamente falsas. Vamos a poner esto de color 1. Aquí una vez si quieres puedes copiarlo. Invertirlo así. Como tú quieres. Y yo la voy a poner así. Que como ven, esta me ha quedado deforme. Aquí vamos a bajarla un momento. Y bueno, ahí queda esa rampa. Por decirlo así, rampa. Yo le digo rampas. Yo no sé cómo le dicen ustedes. Pero yo le digo rampas. Entonces vamos a coger todo esto de nuevo. Y vamos a copiarlo así. Y ahí ya tú le pones los colores que tú quieras. Voy a adelantarle un toque. Porque esto va a durar bastante. Y ya tú le pones los colores que tú quieras. Y ya tú le pones. Ok, una vez que ya tengamos hecha la rampa falsa Que ahí la puedan hacer como ustedes quieran Si quieren puede poner, por ejemplo, estas partes las pueden poner verdaderas Digamos, todo esto ya sería Y poner esto falso y todo esto verdadero de nuevo Entonces habría que pasar por el espacio este de aquí Pero de ahí es a su gusto Entonces vamos a ver cómo va quedando esto Un momento, que ya ni me acuerdo de cómo se estaba haciendo, ¿verdad? Es que aquí se olvidan las cosas muy fácil Como vemos la rampa es igual a la... Es igual a las rampas verdaderas, pero se puede atravesar Ok, ahora son fondos que vimos en The Figure Que les acabo de poner Eh, mira Voy a poner color 1 Es igual, lo mismo que las rampas Solo que, digamos, yo aquí lo que hago es que Acá los están dos rampas de una vez y... Y las hago así, fácilmente Voy a ponerlo más o menos de la altura de la flechita Que sería más o menos como aquí Ahora vamos a ahorrar esto, el color 2 No, mentira Vamos a ponerle color 1 La vamos a copiar Y aquí la vamos a poner color 2 Y vamos a copiarla así Como siempre, en vertical La vamos a hacer, no vamos a hacer una rampa Lo que significa que no vamos a invertirla Luego, lo copiamos A la par Color 3 Y vamos a empezar a hacer lo mismo otra vez Así, con los 4 colores Ok, ahora copiamos de nuevo Color 4 Esto es más que todo un fondo Para que se vea más pro el nivel Pero ya esto es a su gusto Si lo quieren poner Si no lo quieren poner Si se ve mejor Si no les gusta mucho Ahora, que ya tenemos los 4 colores Vamos a copiarlo todo Vamos a copiarlo todo aquí Y vamos a agarrarlo Si lo vamos a copiar otra vez todo Hasta aquí Y hasta aquí Y de la longitud que necesiten En mi caso yo lo voy a hacer 4 veces Ahora, vamos a agarrar Todo lo que ya lo hemos construido Vamos a ver que se me escapan estos Y vamos a ponerlo Vamos a hacer una... Ok, yo lo que hago es A veces tener aquí la copia La copia de seguridad Más o menos que todo Lo vamos a usar en la capa 1 Aquí las capas son Mostrar todas La capa 0 Que es donde estamos construyendo Y la capa 1 Que aquí es donde vamos a copiarlo Y lo vamos a poner Por si necesitamos quitarlo Lo podemos quitar directamente Sin quitar los otros bloques Que están de lo que habíamos construido anteriormente Entonces, por ejemplo Vamos a ponerlo aquí Entonces ya Si mostramos todas las capas Se va a ver todo eso Que estamos viendo ahí Si quieren pueden hacerlo más largo Más alto Como ustedes quieran Pero bueno Como están viendo ahí Se ven un poco las... Se ven un poco las... Como la combinación Por decirlo así Digamos aquí Que en esta parte Como están viendo aquí Entran los cosas estos Las rampas invisibles Por decirlo así Las rampas falsas Entonces lo que vamos a hacer Vamos a hacerle suma a esto Como ven Entran aquí Y se ve bastante feo Entonces en la capa 1 Lo que vamos a hacer Es que vamos a eliminar Todo esto que no necesitamos Todo esto que entra En las rampas Que no necesitamos Yo siempre dejo Una cosa así Para que se vean Como a tres espacios Si ustedes quieren Lo pueden rellenar Si quieren no Entonces vamos a quitar Varios de estas Que... Bueno con el swipe Obviamente ustedes deslicen Y se van borrando así Pero... No sé Yo a veces prefiero Borrarla manual Porque a veces No sé Se me mueve la mano mucho Y... Y borro lo que no tengo que borrar Entonces vamos a ver Vamos a borrar estas Estas de aquí Estas de aquí Estas de aquí Estas de aquí Y pues quedaría así Ah bueno Las de arriba Ya se me había olvidado Vamos a borrar todo esto Aquí a como ustedes quieran Pueden ir borrando No sé Quitar todo esto Y... Pues vamos a quitar esta Que se ve aquí Bastante feo Y pues bien Vamos a quitar Estas dos Y estas dos Como ven aquí Ya no pegan Entonces no es necesario Borrarlas Y vamos a ver el nivel Como ha quedado Como ven Ya no pegan las Ay es que Cuando grabo nada Con un lag Horrible Además cuando hay muchos objetos Ok Ya estamos con estos fondos Que también se ven muy pro Y ya ahí Vamos a mostrar todas las capas Aquí para que se vea esto también Pero bueno Ya aquí Como ustedes quieran Pueden hacer su nivel Como ya les dije Pueden combinar rampas Verdaderas y falsas Por ejemplo aquí No les voy a poner color Ni nada Para no hacer más largo El video De lo que ya es Vamos a poner estas Así Por ejemplo Vamos a ponerlas así Vamos a grabar todo esto Y lo vamos a poner Hasta aquí Dejando un espacio Ok Un momento Ya seleccioné lo que no era O sea Voy a poner aquí Con el espacio de siempre Por donde Habría que salir Entonces vamos a quitar este Y aquí Bueno mira Que ya se me estaba pasando Vamos a poner Las rampas falsas Las vamos a poner Así Ponerlas así Y así Ok Mira aquí Ya las tengo que voltear Bueno aquí esto Ya lo arreglamos En un ratito Bueno de hecho ya Vamos a ponerlas así Y esta aquí Obviamente Esta va a haber que ponerla aquí Entonces Como vemos Vamos a ponerle Ok Vamos a pasarlo aquí En el editor Que ahí peor me confundo Yo en el editor Me confundo mucho Porque yo no sé Cuáles son verdaderos Y cuáles son falsos Porque en el editor Si son bastante parecidas Ay Que pasa Que pasa Que pasa aquí Que no me puedo pasar En el propio nivel Mira Entonces aquí Habría que entrar por ahí Y salir por ahí Pero no se podría tocar Esto de aquí Porque si no Perderías Y ahí obviamente Le haces todos los efectos estos Como siempre Vamos a Correr la epilepsia Que la vamos a poner aquí Desde aquí El del primer color 1 Y el color 2 Vamos a ponerlo aquí Ahí movemos Y hasta aquí Ya como queramos Y pues el nivel Quedaría muy cuadra Aquí Como ustedes quieran Ya como saben Lo pueden hacer Ya al principio del nivel Y ya esto obviamente Lo ponen en el drop Y la canción Es más recomendable Hacer niveles Nine Circles Con canciones de De Nykila Que les iré dejando En la descripción Como en esta Enk es Nykila Y pues muy bien Están Nine Circles Fade 2211 Realistic Bueno Realistic 211 de hecho Y pues ahí Ustedes pueden seleccionar Bastante variedad De canciones de Nykila Y pues bueno Todas son de esta De este estilo Y aquí ustedes pueden hacer Un nivel Nine Circles O sea como quieran Bueno Espero que les haya servido El tutorial Porque está bastante Pro Si tienen alguna Consulta Sobre Los niveles Nine Circles De Nykila O si quieren Que les enseñe A hacer un nivel Completo No solo Las animaciones Pues me pueden preguntar Y si quieren Más tutoriales De Nykila Ideas Como de como hacer Diferentes tipos De animaciones Me pueden decir En los comentarios Así que espero Que les haya gustado Y nada más Entonces Adiós